Ahora yo te venía a contar en este tiempo que para qué había servido todo este tomado sustento en una red de sincronía universal en la que todo puede pasar. Habíamos transgredido tantas veces la línea de lo benditamente otorgado que tal vez en alguna de ellas los límites habríamos cruzado y sin darnos cuenta a unos muertos, otros vivos que estuviésemos aquí permutando en esta realidad. ¿Dónde estás mal? Mira que si le pones la tentación cerca a cualquiera todos caemos pero hay que saber pensar que hay niveles y niveles de donde llega tu codicia, tu síndrome amotivacional. Ese siguiente canuto que te vas a hacer y los cacharros sin fregar, la cama con la habitación llena de ropa por encima que parece una cochinera, una leonera. Pues mira que estamos con los legalera, me hubiese gustado regalarte un cielo con las constelaciones propicias para tu signo, un cielo copadito con el sol del nuevo amanecer, que qué más quisiera. Mi tierra es que he sucumbido ante la persona que me acaba de intentar hacer un hackeo ahora en directo. En el móvil me están llegando otra vez esos avisos de que me intentan entrar en mi cuenta y no sé quién es, mira que yo no valgo nada, tío, que lo más valioso de mí está dentro de mí. No sé en qué momento pudiste pensar que yo algo de fuera de mí te pudieras beneficiar. Pero el dinero del mundo, cambiarlo todo en un segundo, puedo hacer todo eso y más. Elevarte hasta las cumbres más altas del éxito o hacerte desarrollar. La inteligencia de un mono que sabe usar una llave pero no sabe fabricarla. La inteligencia de un mono que sabe usar herramientas pero no sabe fabricarlas. El mono sabio que sabe crear. La inteligencia de un mono que solo sabe copiar. Que se le da muy bien hacer lo que hacen otros pero sí tiene que ponerse a crear ni imaginar. La inteligencia de un mono avanzado que qué más hubiese querido yo que tener que todo este tiempo a mi lado. Pero mira que de una forma o de otra como me lo pude imaginar estaba existiendo de verdad. Me estaba enamorando de ti de manera compleja. Haciéndome la cuenta de la vieja que qué más hubiese querido que haberte regalado. Ese cuento en el que me quedé dormido en tu cama dorada. Y nos fuimos por ahí de copas y no se nos hizo tarde mi loca. Y nos fuimos por ahí de copas y no se hizo tarde. Y nos fuimos por ahí de copas y no se hizo tarde. Na vez de copas y no se hizo tarde. Y nos fuimos por ahí. Oye, ¿tú qué vas a hacer a partir de mañana? Mira, yo voy a hacer lo que me dé la realísima gana Había un mundo hecho para que yo lo disfrutase de una forma o de otra Mi pene dentro de un coñito habitase Pero ¿quién iba a decir que ibas a ser tú la más bella del lugar? Flagrante humanidad En una irrealidad consentida en la que yo era tu prometido Teníamos que converger al centro de la realidad Quería haberles contado a todos que a mí mi universo estaba siendo perverso Y habíamos tenido que venir aquí a recitar Mi canarito se pone a cantar y recita conmigo que bien se le da Pero mira que el padre es un poquito vergonzoso Y que me ve como un oso Que algo de daño le puedo llegar yo a hacer Pero ya ves tú qué daño le voy a hacer Inframundo ha cometido en este sin lugar sentido Que qué más hubiese querido que doblegara la raza humana En estar sin razón de la humanidad Siniestro total, psicosis colectiva Oye, venga ya, Raúl, venga ya Para muchachos Para que de bruces te vas a dar Alguna vez tendría que pasar Acercarle la llama a la cámara y verás lo que la va a pasar Llama por aquí, llama por allá, la tiene que pegar Yo sé que estas cosas a las cámaras bolas se las da muy mal Pero voy probando ahí, trasteando, universo inverso En el reverso de mi texto perverso Que qué más hubiera querido que llevarte al altar Para aquella misma noche de ahí haberte podido sacar Y voy creando un agujero de gusano En el espacio-tiempo sideral Que cuento por miles las veces que vencí Que solo un par de derrotas las que tropecé Yeah Yeah Cuánto tiempo de pasarme niña bien Mira, el que tú veas oportuno Si te parece bien lo dejamos aquí Nos cantamos otra canción Tendría que ponerme a fregar los cacharros Eso debería de ser lo primero Barrer un poco el suelo Y ello, y ello No es por esto, es por aquello Que qué más hubiera querido Que haber revertido el curso de los acontecimientos Para plantarme allí Delante de esa primera dosis Y decir Mira, no, no la quiero Mira, mira, no la quiero Mira, que me estoy poniendo malo De tanto pensar diferente Gracias, público Gracias